Porque nací en mi desierto, con su misterio me continuó Un espejismo que no imaginaba, se hizo real al sentir su amor Quédeme, gitano, con tu piel morena, quédeme esta noche de embrujo total Ven a mi gitano, mi cuerpo te espera, deja que la arena te pueda yo amar Con tu piel morena, de embrujo total, mi cuerpo te espera, deja que la arena te pueda yo amar